Estamos haciendo e hicimos este proceso para la reparación colectiva, todo en conjunto para buscar la paz en nuestro municipio, porque eso ha sido algo que nos sirve y nos servirá y nos seguirá, le servirá a muchas generaciones, la construcción de este local en el que estamos hoy en día aquí, la biblioteca en la Plaza de la Memoria. Me siento orgullosa de haber pertenecido al Comité Impulso y gracias al apoyo de la Unidad de Víctimas.